Buenas noches, muchas gracias por su presencia. Esa es una noche de reencuentro, reencuentro con personas sin las cuales yo no hubiera podido escribir este libro, pero también reencuentro con los ausentes, los que ya no están. Yo los personifico en la presencia de Ana Vega, cuyo padre fue no solo un colaborador esencial en la realización de este libro, sino una persona cuyo entusiasmo y cuyo magnetismo personal hicieron que en algunos momentos en que la realización de este libro excedía mi ánimo y mi capacidad física, la verdad. Porque eso de trotar por el altiplano no está dentro de lo... El cuerpo del costeño ha sido construido para otros menesteres. Pero gracias por estar aquí, Geo, Felipe, Anika, en fin. Pero de otro lado, quiero valorar el serio, profesional trabajo que han hecho mis comentaristas, sobre todo porque han discutido con el planteamiento que hay en el libro. Eso me cae muy bien, porque me parece que son lecturas integrales y creativas. Y sobre todo el mérito es que han defrosado a través del bosque de actores y de circunstancias para agarrar el gran tema, ¿no? Porque yo quiero recordar que este libro lleva un subtítulo, y ese subtítulo es Conflicto Agrario y Nación en los Andes Peruanos. Y es el esfuerzo por vincular un tipo de actividad político-social-cultural que ha ocupado sucesivamente el lugar de la subversión, de la anomia, de tantas maneras se ha hablado de los rebeldes agrarios, ¿no? Y elevarlo al nivel de dinámicas locales a través de las cuales se construye Nación. Entonces, efectivamente, cuando examinamos la lucha por la escuela, por ejemplo, y la empezamos a concatenar con ciudadanía y con, como Porfirio ha dicho correctamente, robarle el fuego a los dioses, ¿no? ¿Qué fuego? El fuego de la ciudadanía. Es decir, hacer real, vigente, la promesa de la república, ¿no? Y al centro de esto, la figura de Bustamante a quien me voy a referir inmediatamente, fue para mí un descubrimiento sensacional que me permitió articular el libro. Porque yo quisiera decir que este libro no comienza en el siglo XVI, perdón, en el siglo XIX. Este libro comienza en 1987, porque yo llego a Puno, de casualidad prácticamente, y llego a Puno porque yo estaba en la biblioteca municipal de Cusco, haciendo mi trabajo dentro de los cánones del historiador académico, y en una interrupción que salgo a tomarme un café, me encuentro con un viejo compañero de la universidad, a quien no veía por lo menos una década, y que me dijo que estaba yendo a Yaviri, y que iban a tomar tierras. Y me preguntó, tan simple como se los relato, si no quería ir a pegar una miradita. Una invitación insólita. Y ahí yo conecto ese libro, y lo digo con el mayor de los orgullos, con mi propia rebeldía personal. Porque yo creo que tengo eso de razón, y acá está mi hermano también, que creo que lo puedo confirmar. Yo siempre he sido un rebelde, y creo que en un acto de rebeldía contra mi propio trabajo, me fui a Yaviri y dejé de lado los papeles. Después me iba a costar mucho regresar al trabajo de archivo, y completar mi libro del Cusco. Porque lo que vi esos días en Ayaviri, y mi descubrimiento de Puno, al que había yo visitado, como visitan, pues todo el mundo, mi bus turístico, el lago, los suros, etc. Descubrí ese Puno, que me ofrecía algo, que desafiaba, y le daba un ángulo a mi mirada de la nación. Porque yo como académico joven, tenía ya en mente el problema de cómo se construyen las naciones. Y tenía una enorme incomodidad con la versión centralista de la construcción de la nación en el Perú. Y justamente me había ido al Cusco, porque entendía que el Cusco era una de las plataformas más propicias para mirar críticamente la construcción de la nación peruana. Pero lo que el Puno me ofrecía era no solamente la posibilidad de ir más al fondo en ese proceso, ya no quedándome en la dinámica de los letrados, de los intelectuales, de los académicos, de los notables, sino también me ofrecía la posibilidad de meterle un golpe a la lógica indigenista, que era un poco el consenso que se había creado durante el siglo XX de cómo mirar el interior del Perú. Es decir, ok, ya, los indios no son salvajes, de acuerdo, son los herederos del pasado incaico, de acuerdo, ellos mismos se dicen indígenas para aprovechar de la legislación tutelar, de acuerdo, todos en paz, tranquilos, pero era un pacto semicolonial, ¿no es verdad? y yo, que ya había tenido una experiencia con la investigación del indigenismo, sentí que en Cusco, perdón, que en Puno había una versión diferente del indigenismo, ¿no? aunque indigenismo al fin y al cabo, fundamentalmente por la proximidad con el campesinado y porque los indigenistas no estaban centrados en un solo lugar, sino que estaban en algunas capitales provinciales y porque no eran letrados hacendados como muchos de los indigenistas que había conocido del Cusco, sino que eran abogados que estaban metidos, inmersos en conflicto por la tierra. ¿no? Entonces, de repente me di cuenta que tenía entre manos la posibilidad de si yo era capaz de entretejer el presente con el pasado, toda una visión que me permitía insertar ese texto en un debate que estaba mucho más allá de las fronteras del Perú que era el debate sobre la construcción nacional que nosotros en el Perú, como en muchos países de Latinoamérica, lo vivíamos a través de cinco, seis o siete teóricos del nacionalismo cuyas ideas las importaban y las aplicábamos. ¿no? Entonces, cuando yo escucho, pero adivino otra cuestión, yo no estaba preparado para mirar una toma de tierras, no estaba preparado para... yo era historiador, tenía un entrenamiento determinado, yo no... el trabajo de campo no me era... no conocía técnicas de trabajo de campo. Entonces, y es algo de lo cual, perdón por el cherry, voy a hablar en esta presentación que gentilmente ha organizado la Universidad Nacional del Tiplano. mañana voy a hablar sobre esto y no me quiero extender. Lo que quiero decir es que la realidad me obligó a desarrollar estrategias de investigación sobre la marcha y que surgían de la conversación y del diálogo con personas de escuchar. ¿No? Y ahí vino un reto importantísimo para mí. Yo no tenía una experiencia campesina, yo no... como es visible, yo no... no soy puneño, es decir, yo no tenía las condiciones para hacer un análisis de las cosas desde dentro del movimiento y decidí mirar el proceso... en primer lugar narrar lo que estaba viendo, ¿no? En el año 1900... quien en el año 1987 llegaba a Puno estaba ubicado en un proceso social único, excepcional en la historia de este país. Evidentemente eso no se entendía desde fuera. Yo recuerdo cuando regresaba a Lima y decía si ustedes no saben lo que está pasando en el norte del departamento de Puno, me miraban un poco con extrañeza, ¿no? Entonces, ¿cómo entrarle a ese fenómeno? Muchas gracias. Yo dije, aquí lo que tengo que hacer es elegir una perspectiva y la única perspectiva que puedo elegir es la de los militantes. Vergara dice en el prólogo que se me pasa la mano, puede ser. pero lo cierto es que yo tenía que adoptar los ojos de los militantes para entender esa dinámica social. Obviamente, estos militantes por sí mismos no podían encabezar el proceso de reestructuración. Estos militantes a su vez dependían de los dirigentes campesinos. Entonces, paulatinamente fui descubriendo a los Felipe Aleluya y compañía que eran en realidad los verdaderos actores del proceso. Y por ahí fue entrando y mi primer objetivo fue explicar la dinámica del movimiento por la tierra, convencerme de que esto estaba vinculado a la construcción de la nación y eventualmente cuando regresaba a casa, porque en el transcurso de este tiempo yo pasé de vivir de Lima a Nueva York y venía desde Nueva York por un mes, dos meses a Puno, cada año por varios años leía, leía y me encontré como referente, claro, porque hablar de indígenas era hablar, empezar en Pizarro, pero me di cuenta que el referente como agudamente lo ha señalado Porfirio era Bustamante, porque en Bustamante estaba todo, en Bustamante estaba el liberal, más aún, yo me atrevería a decir que no hubo rebelión, la llamada rebelión de Bustamante no fue la rebelión de Bustamante, Bustamante, fíjense ustedes, qué fenómeno burgués más extraordinario, el tipo tenía un montón de plata, le sobró la plata, ¿qué hizo? Fue alcalde de Lima y cuando se dio cuenta que el presupuesto de la alcaldía de Lima no alcanzaba para ciertas horas, de su bolsillo pagó obras en Lima, decidió contribuir al ornato de Lima, cuando se dio cuenta que el Congreso era medio trafa, ¿qué hizo? Viajó por el mundo, estuvo en la en la comuna de París, sintió la lucha del liberalismo, entendió que el Perú no podía ser nación si, como él mismo decía, si mal no recuerdo, la promesa de Ayacucho no subía a la sierra y a lo más o menos mayor de la edad que tengo yo ahora, se vino a ser intermediario entre las comunidades de Lampa, creo que eran, de Huancané, y el gobierno central y en esa circunstancia murió y fue recordado como rebelde, era un liberal y en este libro y en la charla de mañana yo voy a tratar de mostrar en qué medida este libro cambió mi manera de ver las cosas y me permitió escribir otros libros más, yo entendí que en medio del bosque de ideologías, ¿no? y de la profunda ideologización que ya me había, a mi manera de verle, había pegado un golpe al indigenismo, pero también había que pegarle un golpe a los socialistas, a nuestros izquierdistas, ahí yo tengo una cita que me encanta en el libro que Edmundo Burrugarra, que muchos de ustedes saben quién es, el fundador de BR, dice, dice, y ahora ya tomamos la tierra, nos quedan dos cosas, o nos convertimos en los asesores del campesinado, o le cambiamos la cabeza a los campesinos, desgraciadamente hubo quienes pensaron que le podían cambiar la cabeza a los campesinos, y esos fueron los que tomaron la ruta de la muerte y la autodestrucción, los otros compañeros, aunque hablaban radical, asesoraban a los campesinos, entonces, yo coincido con, me parece que la lectura que ha hecho Porfirio de mi trabajo es interesante porque es la lectura actual, o sea, es interesante, y yo estoy escuchando porque sacar una segunda edición de un libro es un privilegio, es una maravilla, ¿no? Yo decía el otro día que cuando uno presenta un libro que acaba de sacar es como como presentar, como llevar a tu hijo a bautizarlo, ¿no? Casa a mi hijo, o mi hija, obviamente, en mi caso, hija, casa a mi hija, pero hacer la presentación de una reedición es pues ya no sé, como ir a la graduación, ¿no? Entonces, los comentarios de ahora, toda historia es historia contemporánea, como decía Benedetto Croce, ¿no? Entonces, me parece que el comentario de Porfirio en ese sentido, en el lado ideológico que él no lo ha desarrollado tanto, pues es un conversatorio político, pero es eso, ¿no? Este es un libro leído en perspectiva del fracaso de la izquierda, y lo que tenemos hoy en Puno y en ese sentido siento que hay un libro fundamental para entender a Puno que fue escrito en los años cincuentas, el de François Burreco, ¿no? Que dice aquí mandan los indios, pero hay otro libro poco conocido que también, y que alguien debería traducirlo y editarlo, de un americano que se llama Edward Duh, que viene en los años sesentas, y dice, todos los analistas dicen que Puno es una realidad a punto de estallar, no, no estallar, dice, porque hay cinco clivajes fundamentales, y dice, el clivaje entre los mismos comuneros, el clivaje entre Juliak y Puno, no lo recuerdo de memoria, están citados en el libro, ¿no? Entonces, para mí, este libro fue mi graduación como historiador profesional, básicamente, para mí, este libro fue mi, el descubrimiento de la convicción de que si algo podía aportar como historiador era ver las cosas como eran a mi buen parecer y no limitarme a importar modelos sobre el desarrollo en la nación, es decir, hacer un trabajo que subrayara la necesidad de construir nuestros propios referentes ideológicos. Yo admiro a Mariátegui como casi todos los peruanos, pero creo que Mariátegui se sentiría bastante incómodo con las lecturas que se hacían de su obra en los años setentas, ochenta, que eran básicamente laudatorias, homenajes, endiosamientos y creo que hay que darle una mirada a los intelectuales. Me encanta hoy día ¿dónde están mi amigo? No, no lo veo. Hoy día me recibieron con un maravilloso regalo que es una edición facsimilar del boletín Titicaca. Extraordinaria. Y hoy día en la República hay una nota de Antonio Zapata sobre Puno. No sé si la han visto. Puno es la plataforma para mirar el Perú. Este libro fue un intento no de hacer historia regional en términos de un intruso que llega desde Lima, aterriza en su globo aerostático y se pone a contar de al resto cuán exótico es Puno. Este libro es un intento de mirar la historia del Perú desde Puno. ¿Por qué no? ¿Por qué la historia del Perú se tiene que mirar siempre desde Lima? ¿Qué pasa si yo tomo como eje Yurimahuas o Suyana o Puno? ¿Por qué no? Lo que tendríamos sería una visión coral, ¿no es verdad? De la historia de la República donde los temas que para nosotros son prominentes como el conflicto agrario como la lucha por la tierra adquirían una perspectiva su real perspectiva y así quizá iríamos descubriendo qué tipo de nación queremos fundar. Yo quiero terminar agradeciéndoles de todo corazón por esta noche tan linda la concurrencia tan grande me siento muy halagado estoy muy feliz y estar en Puno nuevamente y un gran abrazo para todos. Aplausos